Y como Goku, pues también les quiero decir que estoy muy contento de estar aquí Que les mando un beso muy grande Que me encanta que todavía los medios de comunicación escritos existan Así que hay que leer mucho, queridos amigos Les mando muchos, muchos besos Y muchos, muchos camejamejas Muchas gracias de verdad, Barranquilla Los amo Más de 28 años que estoy en el mundo del doblaje El mágico mundo del doblaje La verdad es que desde que era niña tenía mucha curiosidad por hacer doblaje Y cuando estuve estudiando arte dramático nos pidieron que fuéramos a hacer una audición para hacer doblaje Y desde que entré, la realidad es que yo dije de aquí soy Esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida Y desde hace 28, 29 años estoy haciendo doblaje El personaje por el que estoy aquí y que nunca me imaginé de verdad estar en este lugar Es Goku de Dragon Ball Fue un personaje, ha sido un antes y un después profesionalmente hablando Que me ha traído a lugares donde nunca me imaginé de verdad que pudiera estar Comencé haciéndolo con mucho amor Fue amor a primera vista Desde que lo vi me encantó Y la verdad es que sí, es un personaje un antes y un después Goku Es el personaje con el que más empatía siento En muchos aspectos Porque Goku es un personaje lleno de inocencia Lleno de amor por sus amigos De lealtad De una preocupación real por el medio ambiente Por el planeta Y que ha significado pues una bendición, un regalito muy grande Yo no sé, algo hice bueno en otra vida Yo creo que me dieron la oportunidad de hacer un personaje tan lindo como Goku Sarah Connor, acabamos de doblar la película No puedo decir mucho más porque todavía no sale Solo me dieron chance de decir que fue padrísimo La verdad es que también Terminator es una de mis películas favoritas Me gusta muchísimo La temática es distinta hoy en día Pero fue muy curioso volver a, después de tantos años Doblar a Sarah Connor Y la verdad es que la gente que le gusta mi trabajo Tuvo mucho que ver en eso porque muchos lo pedían Yo les agradezco, muchas, muchas gracias De verdad, qué lindos Tuvo que ver porque mucha gente Los nuevos directores de la película Igual que la productora Decían, bueno, qué pasa aquí, ¿no? ¿Por qué lo están pidiendo? Ah, pues es una secuela Y Laura Torres hizo a Sarah Connor en 1991 Entonces pues Entonces fue padrísimo Fue un encuentro Igual ya estaba un poquito Este, cacheteada Sarah Linda Hamilton igual que yo Pero este, fue padrísimo la verdad Pues Sarah Connor ahora habla todo el tiempo así En este tono Diciendo que hemos venido A comunicar a todos los lectores de El Heraldo Que gracias a mí Han podido sobrevivir a esta era Pues Gohan hablaría así como Yo sí leo, siempre leo El Heraldo Porque mi mamá me hace leer muchísimo Entonces yo creo que es importante que sigamos leyendo Ay, Inuyasha Inuyasha, por favor Es importante que sigamos leyendo El Heraldo A todos los amigos de El Heraldo Por favor ya sálvenme de Inuyasha Que está muy loco, muy tonto Este es un saludo con todo mi cariño Para mis queridos amigos de El Heraldo Yo todavía no sé leer Pero pronto voy a empezar a leer Con mis amigos de El Heraldo Porque un bebé tiene que hacer Lo que un bebé tiene que hacer Adiós amigos Pues no sé Daria Morgendorfer diría Y no olviden que la estupidez Y los latidos del corazón son inevitables El mundo apesta Ya pónganse a leer Y dejen de ver tanta tele Bye